Buenas tardes, buen provecho, gracias por la sintonía en el aire, la Hora de Consuelo y dentro de la Hora de Consuelo, el Poder Municipal. Recuérdense que esto es una producción de Doña Consuelo y un servidor, César Cabrera, que hacemos este programa cada jueves, un programa municipal para orientar la ciudadanía. Miren, hoy vamos a tocar dos temas, antes que llegue nuestro invitado, vamos a tocar dos temas. Hoy nos reunimos en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la Comisión de Tránsito, con los representantes, tanto de AME, el INTRAN y la Administración, los técnicos de la Administración. Estuvimos evaluando una solicitud que se había hecho ya, tenía tiempo, fue una iniciativa nuestra de la gestión pasada, pero que ahora fue que los técnicos realmente hicieron las evaluaciones, hicieron las mediciones y prepararon el proyecto. ¿A qué me refiero? Me refiero a cambio de circulación de la avenida Tiradente y la avenida López de Vega. Hoy hicimos el primer ensayo con los choferes porque hay que cambiar el patrón de las rutas. Es decir, hay un protocolo que tienen todos los contratos de ruta que le establece por dónde deben circular. Entonces, como se van a cambiar el patrón de circulación del contrato, pues nos reunimos con los sindicatos y ya avanzamos en ese sentido. Es una petición también que la han hecho en muchos sectores de la área, tanto de la López de Vega como de la Tiradente, pero lo importante es que ya iniciamos el trabajo, ya se hizo la primera reunión con los sindicalistas y programamos una reunión para la próxima semana donde ellos le entregamos el informe, la propuesta que tiene tanto AME, el Intran, como el Ayuntamiento del Distrito Nacional para que ellos hicieran su sugerencia, porque como van a ver, cambio de ruta. Y entonces se acordó de hacerle una reunión la próxima semana para entonces ya en 15 días llevarlo a vista pública. Porque cuando se va a afectar el entorno con una medida municipal, pues lo correcto, lo que dice la ley, es que se haga la vista pública y así todo el mundo pueda opinar. Es decir, que estamos trabajando ese tema, es un tema sumamente importante para el Distrito Nacional, sobre todo que los informes que nos dieron los técnicos, es que en la evaluación que ellos hicieron, el tránsito fluye bastante bien. Es decir, que vamos a ahorrar tiempo, no solamente el tiempo que vamos a utilizar la vía, sino también combustible y así se lo hacían saber los técnicos a los sindicalistas. Pero lo importante es que estamos tratando de consensuar el tema para finalmente llegar a una solución que le convenga a todos los ciudadanos, que es lo importante en esta materia. El otro tema que queríamos tratar ya, antes de entrar con nuestro invitado, que ya está en escena y tenemos un plato fuerte con él, que vamos a discutir hoy, tanto de su municipio, como de una espinita que ha tenido el Distrito Nacional y todo el Gran Santo Domingo, que es el vertedero de Duquesi, que nosotros aquí lo hemos comentado con mucha frecuencia. Pero el otro comentario que le quería hacer, como esto es un programa que tratamos de educar, y es que, miren, no hay una ley más rica en la participación ciudadana que la ley 176-07. Es una de las leyes más ricas en la participación ciudadana. Y nosotros desde este programa, desde un principio, le decíamos que queríamos cambiar a los habitantes por municipio. Un habitante es uno que habita y no se involucra ni participa. El municipio participa en los problemas de su comunidad y busca solución conjuntamente con las autoridades. Entonces, ahora mismo, para que ustedes tengan una idea, simplemente el que tiene internet, nada más tiene que entrar a la página de la Liga o de cualquier del Ayuntamiento del Distrito Nacional y va a encontrar la ley 176. Léase el artículo 323, 324, 25, 26, 27, y ahí le va a decir los pasos que hay que dar para llegar al presupuesto del año que viene. Ahora mismo estamos elaborando el presupuesto, está en la elaboración. La participación de la ciudadanía es sumamente importante porque así lo establece la ley, no solamente en la ejecución, sino también en la elaboración del presupuesto. Ya para esta fecha, ya los departamentos tienen que haberle entregado a la administración todas sus necesidades y la administración empezar a trabajar. Tienen que darle 60 días al consejo, pero son 45 y entonces la ciudadanía tiene 15 días para opinar sobre ese presupuesto. La idea es que opinen, que se involucren, porque no solamente es el presupuesto participativo que lo involucramos a través de los comités de auditorías, sino también la ley nos da la facultad para nosotros participar en la elaboración. Y yo estoy seguro que todos los alcaldes no se oponen a que la ciudadanía participe, haga las sugerencias que debe de hacer, porque esto es algo que tiene que ser una mancuerda. Y yo vuelvo y repito, la ley 176.07 es una ley rica en la participación ciudadana. Vamos a aprovechar esa ley, la participación que nos da la ley, cuáles son nuestros derechos. Claro está, también tenemos deberes como ciudadanos, pero vamos a aprovechar lo que esa ley nos pone en la mano y vamos a participar. Señores, vamos a hacer una pausa brevísima y bajamos con nuestro invitado, el alcalde René Polanco. Gracias por la centenía, buen provecho a esta hora, señores. Tenemos con nosotros el alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco. Señor. Buenas tardes, hermano. René es uno de los tres diputados que hicieron el tránsito, el diputado alcalde. De los cuatro. Fueron cuatro. Sí, fuimos cuatro porque fue Abel Martínez en Santiago. Abel, David. No, entonces somos cinco. David en el distrito, Abel Martínez en Santiago, Alfredo Martínez en Santo Domingo Este, Nelson Guillén en San Cristóbal y nosotros en Santo Domingo Norte. Todos los informes que nosotros tenemos de los diputados que hicieron la transferencia al alcalde que lo están haciendo muy bien y qué bueno porque eso es lo que queremos, funcionarios, honestos y trabajadores. René, el punto a iniciar es vertedero de Duquesa, el problema con la JUM. ¿Cómo va ese tema? Ya el juez falló a favor de ustedes. Sí. Ahora, ¿cuáles son los planes? ¿Qué ustedes pretenden hacer con ese botadero de basura? Porque ya dejó de ser un relleno sanitario hace mucho. Bueno, primeramente, darte las gracias por la invitación y a doña Consuelo donde quiera que esté. Fíjate, la realidad es que el pasado miércoles, hace justamente hoy una semana, pues el Tribunal Superior Administrativo designó una comisión presidida por el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso por el Ministro Domínguez Brito, el Salud Pública en la persona de Altagracia Marcelino y la persona nuestra como alcalde de Santo Domingo Norte. En ese sentido, pues, hemos estado trabajando de manera permanente justamente para viabilizar el que los diferentes ayuntamientos puedan, las compañías que tienen contratado, a vertir allí sin ningún tipo de inconveniente. En este sentido, te manifiesto que a esta hora no hay ningún tipo de inconveniente para ir a vertir al vertedero de Duquesa. Nosotros estamos tomando todas las previsiones del lugar. De hecho, se ha extendido el horario anteriormente. Eso es importante. Por ejemplo, en el caso de la Jun, el horario que tenía establecido era de 8 a 12 y salían posteriormente a las 12 a comer y regresaban a las 2 y trabajaban hasta las 4. Sin embargo, nosotros tenemos ahora mismo horarios extendidos hasta las 1, 2 y hasta las 3 de la madrugada, sobre todo porque el Distrito Nacional está vertiendo en horas de la noche. En ese sentido, pues... ¿Hasta qué hora ustedes pretenden estar abierto? ¿Están las condiciones dadas para poder abrir hasta tarde de la noche? Nosotros entendemos que una de las cosas que quieren justamente los alcaldes es ver la posibilidad de ellos tener el vertedero con horario más extendido. En ese sentido, estamos haciendo una evaluación para ver cuál sería el costo, ¿no?, con relación a la empleomanía y a los equipos que necesitaríamos allí para entonces ver la posibilidad de que esto se pueda hacer una realidad. Pero, mientras tanto, a nivel provisional sí le puedo manifestar que al día de hoy no hay ningún tipo de problema para vertir en este vertedero de Duquesa. Se están... ya se están haciendo... se han hecho una serie de compromisos de arrendamiento de equipos y, ¿por qué no?, se hizo ya un levantamiento de unos 5 kilómetros dentro del vertedero, los cuales tienen que ser reparados. En este caso, el Ministerio de Obras Públicas, a través de su ministro Gonzalo Castillo y los ayuntamientos vamos entonces a ceder lo que sería parte de la materia prima que se va a utilizar para acondicionar el vertedero de tal forma que no importa que esté lloviendo o no, pues los camiones, los diferentes camiones y, ¿por qué no, patanas?, ¿no?, que van allí a vertir, pues puedan entrar sin ningún tipo de inconveniente. René, los recursos. Ustedes... yo planteaba que el gobierno central debe hacer un aporte a través de Dominicana Limpio. ¿Podría ser un aporte? Porque eso es precisamente para los vertederos. ¿O podría ser una monedalidad que los ayuntamientos den algo por adelantado de lo que pagan para que ustedes tengan recursos para poder trabajar? La realidad es que hasta el momento todo lo que estamos trabajando es en función a créditos. Porque, inclusive, el que está siendo ahora mismo responsable de los créditos autorizados por la Comisión es justamente el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Pienso que al final de la jornada tenemos que esperar porque recuerda que hay otro proceso. O sea, este es el primer proceso para... con relación al problema que había medioambiental o que existe aún medioambiental de que la Jun cuando quería aumentar lo que hacía era cerrar el vertedero. Entonces, nosotros ya le ganamos desde ese punto de vista. La municipalidad le ganó a la Jun demostrar en el sentido de que ellos estaban mal manejando el vertedero en ese sentido. Ahora falta la nulidad del contrato. Entonces, hasta tanto no se conozca lo que es la nulidad del contrato, se pueden ir haciendo inversiones, pero las inversiones de las mismas recaudaciones que se van haciendo. Particularmente nosotros entendemos que allí debe hacerse una licitación, una licitación seria, que llegue una compañía seria. Y por qué no, lo he dicho en varias oportunidades y lo reitero aquí ahora, ojalá que el gobierno dominicano quiera hacerse cargo de lo que es el manejo del vertedero de Duquesa. Porque lo que tiene que ver conmigo, en mi condición de alcalde, a mí no me interesa manejar Duquesa, para que estemos claros. Lo que yo sí quiero es que Duquesa se maneje. Adecuadamente. Adecuadamente como debe ser. Y que el problema del lisiviado, porque estamos hablando de lo que es el rescate del río Osama a Isabela. Pero no va a haber rescate del río Osama a Isabela, si no se rescata en este sentido ese lisiviado que va cayendo de manera directa al río Isabela. Mira, yo me alegré mucho cuando el gobierno decidió ir en auxilio de los ayuntamientos con el tema de la disposición final de la basura, porque yo decía que era un programa de Estado. Sí, a través del programa dominicano. Los ayuntamientos no tienen los recursos para eso. Ahora, yo siempre he pedido y he sido de criterio de que el gobierno haga joint venture con el sector privado. Porque para mí, para mí, ya el vertedero de Duquesa colapsó. A eso hay que buscarle otra alternativa. Porque es que la Yaica le dio 20 años de vida útil y ya pasaron esos 20 años. Y no se manejó bien, porque tú sabes que esta gente la manejaron con una prepotencia, que fue una cosa increíble. Así es. Entonces, y ahí hay depositadas alrededor de 20 millones de toneladas a cielo abierto. Ese es uno, yo he dicho que el foco de contaminación más grande que tiene la República Dominicana es ese vertedero de Duquesa. Mire, esa es una realidad. Ahora, yo pienso, y tomándole la palabra, por ejemplo, ahora mismo en Dominicana Limpia hay una serie de empresas privadas que están colaborando. Y yo lo hago aquí público. Esas empresas que se motiven para que hagan del vertedero de Duquesa una gran empresa. Claro, en Santiago se instaló una empresa que lo está haciendo. Correcto, correcto. Ahí todavía hay inclusive una serie de, hay terrenos aún que no se han utilizado. Que fueron devueltos inclusive al gobierno central. Lo que implica que yo pienso que allí aún se puede hacer un gran relleno sanitario. Y ir rescatando entonces ya este problema medioambiental que nosotros tenemos que tal y como usted dice y manifiesta, es un problema que tiene la República Dominicana. Pero claro que sí. No solo el municipio de San Domingo Norte. El gobierno central tiene su problema. Porque hay personas que creen que el problema es Santo Domingo Norte. No, ni siquiera el gran Santo Domingo. Y el Distrito Nacional inclusive. Eso es del país. Y pienso que realmente al final, pues entrando al programa Dominicana Limpia, pues sé que vamos a tener el relleno sanitario que realmente requiere la municipalidad del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. René, ya tú tienes un año y dos meses en el cargo. ¿Cuáles son los logros que tú entiendes que ha logrado, los éxitos que ha podido lograr en este año y tanto? ¿Y cuáles son los planes para los próximos meses y para el año que viene? Que ya ahora se está formulando el presupuesto del próximo año. Sí. Mire, pienso que el mejor aporte que hemos hecho nosotros ahora mismo es rescatar la credibilidad y la confianza del municipio en la institución llamada Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Hoy por hoy, gracias a Dios, la mayoría de los municipios ya ni siquiera hay que ir a solicitarles que paguen. Están yendo a pagar sus arbitrios de manera, si se quiere, voluntaria. Porque es que cuando ve el resultado la gente paga. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, primero porque hemos logrado en este año, gracias a Dios, colocar capa asfáltica aproximadamente a unos 41 barrios del municipio de Santo Domingo Norte. Llámese aceras, contenes, imprimación y posterior colocación. Esto así en el sentido de que en términos reales el municipio se siente bien y se siente contento. Con relación a lo que es el presupuesto participativo, encontramos por ejemplo a nuestra llegada que el presupuesto tenía unos 50 millones de pesos. De estos 50 millones de pesos, cuando llegamos, solamente se habían hecho unas 4 obras. Lo que implica que encontramos aproximadamente unas 43 obras. Encontramos aproximadamente unas 43 obras que no se habían realizado. En este año logramos culminar estas 43 obras que eran del periodo anterior e iniciamos las obras que realmente nos corresponden a nosotros ya como administración. Y para el año que viene, el presupuesto participativo, nosotros lo llevamos de 50 millones a 60 y ya para el año que viene serán unos 65 millones de pesos. En el entendido de que hay que seguirle dando participación a la ciudadanía con las obras que ellos requieren. El gobierno está haciendo una gran obra que próximamente pienso que va a entrar, que es el teleférico de... Sí, el teleférico y la prolongación Santo Domingo. La circunvalación. La circunvalación Santo Domingo. Son dos obras prioritarias. Y el teleférico de Sabana Perdida. El teleférico cayó en Sabana Perdida. La ventaja de esto es que ya para diciembre se anuncia que si Dios lo permite se va a entregar la misma. Y nosotros estamos trabajando conjuntamente con ellos en el sentido de lo que va a ser el embellecimiento de todas las áreas que tienen que ver con esto. Vamos a través del teleférico, vamos a contar con una escuela de bellas artes en el mismo teleférico, específicamente en la estación número 3 en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. También se están haciendo otro tipo de inversión. Hay una inversión importante que eso va a ayudar a que los tapones en el municipio de Santo Domingo Norte comiencen a reducir con el tema de lo que es la circunvalación Santo Domingo, que gracias a Dios por instrucción del presidente se reiniciarán el próximo año. Esto va a unificar... Qué buena noticia para el Distrito Nacional. Sí, sí, no para el Distrito Nacional y para nosotros usted no se imagina. Los camiones la verdad que son un dolor de cabeza. Ah, sí, sí, porque ahí podrán entonces ya poner los camiones que vayan por otro lado. Una vez culminada esta avenida, pues entonces ya estaríamos unificando a que, por ejemplo, las personas que vienen de La Victoria, que vienen de Guanuma, necesariamente no tendrán que salir ni por Sabana Perdida ni por Villa Meya para poder irse al Distrito Nacional o para poder pasar a la zona oriental. O sea, que es una obra que nosotros le damos las gracias al señor presidente de antemano. Yo he dicho que es de gobierno, hay cinco obras que lo van a catapultar y yo pienso que es una de ellas, el teleférico, porque tú te imaginas venir de Sabana Perdida, de Santo Domingo Norte, tú llegas ahí a los Tres Ojos, coge... ¿El metro? Coge el metro, llega hasta la Churche y cuando se implemente el Intran empiece a la transformación del sistema de transporte público. Entonces se puede montar un autobús ahí y llegar a la 27, llegar hasta la Independencia, que ahí está la otra línea del metro, con un solo pasaje. Sí, la realidad es que el presidente ha estado pensando en la gente en ese sentido. El presidente ha estado pensando en el a pie, como se dice, en el que realmente tiene la dificultad de poder llegar a sus lugares de trabajo, a cumplir una serie de compromisos. Y en el nombre del municipio de Santo Domingo Norte le damos las gracias al presidente, sobre todo por las infraestructuras que día tras día viven haciendo en el municipio de Santo Domingo Norte. Ahora, René, una de las críticas que yo le he hecho al gobierno en torno a la municipalidad es que los dos primeros años el presidente Medina le dio mil millones, pero después de ahí no ha vuelto a dar un centavo a la municipalidad. Bueno, justamente en el día de mañana tenemos una reunión con el ministro Montalvo, en mi condición de presidente de la Mancomunidad, y conjuntamente con Rafael Hidalgo, quien es el presidente de FEDOMO, tenemos una reunión con el ministro Montalvo a los fines de ver la posibilidad de cuál es la situación real de los ayuntamientos. Hay una realidad, con lo poco que hay estamos haciendo el esfuerzo de hacer mucho, pero la realidad es que los ayuntamientos tienen una dificultad y es el tema de los ingresos. Por ejemplo, estamos hablando hace un momentito del Beltero Duquesa y el problema de la basura. Por ejemplo, en Santo Domingo Norte, nosotros ahora mismo en Santo Domingo Norte ni siquiera el 5% de la población paga la basura, pero tú tienes que recogerla. Entonces, es un asunto de conciencia. Un servicio que no puede aguantar. Es un asunto de conciencia. Así como yo te llamo cuando no me la han recogido, el día 25, el día 30, sácate esos 100, esos 50, esos 100 pesos y ve y págale al ayuntamiento. Porque de hecho nosotros tenemos allí una relación de clientes que lamentablemente no nos pagan. Entonces, tenemos que ir necesariamente en solicitarle al Ejecutivo que nos ayude para nosotros poder cumplir con una serie de compromisos municipales y de otra índole. Que somos realmente los que le damos la cara y que somos los que estamos más cercanos a la gente. La idea siempre ha sido de que la basura llegue con el recibo de la luz. Porque eso sería una garantía mayor de que la gente pague. Estamos trabajando esa parte. Hemos encontrado un poquito de escollos, pero ya inclusive hay hasta ejercicio y fotocopias de cómo saldría cobrar la basura. Que en el momento mismo en que la basura se pueda cobrar con el recibo de la luz, el gobierno mismo va a descansar porque ya no va a tener esa presión que le hacemos los ayuntamientos para que no den recursos adicionales. Fíjate que aquí en el Distrito Nacional se factura el 40% de la basura que se recoge. Pero se cobra el 35% de ese 40%. ¿Pero usted sabe cuánto estamos cobrando en Santo Domingo Norte? Hoy, hoy, 360 mil pesos al mes. Ah, no, aquí... Por la recolección. El mes pasado... ¿Usted cree que se puede llegar? Se recaudaron casi 60 millones. Ah, entonces... Y aquí la gente ha estado pagando. Aquí se aumentó las recaudaciones realmente. Después que el ayuntamiento asumió el cobro de la basura, realmente había una mejoría. La gente ha pagado. No, no, pero claro, tiene que haber una mejoría porque es que parte de los recursos que se iban de beneficio de la compañía se quedan aquí. No, pero independientemente de que se queda en eso, se recaudaban 45 y subió 60. Ah, muy bien, muy bien. Se ha recaudado más. En eso yo siempre he felicitado al ayuntamiento porque está recaudando más recursos. René, yo estuve anoche con el director del presupuesto y estuvimos hablando de la partida. Hay una partida para los ayuntamientos, que él nos estaba diciendo, para Dominicana Limpia, que es para equipos de unos 500 y tantos millones de pesos. Sí, pero que no lo liguen, que no lo liguen y esta parte que quede clara. Dominicana Limpia, la cual nosotros apoyamos y de la cual somos parte, nosotros la apoyamos. Pero ustedes quieren su colita. Eso es un programa, el cual nosotros respetamos y apoyamos. Ahora, la municipalidad, los ayuntamientos de manera independiente, requieren de mayor presupuesto. Eso no es que disque ni es que nada. ¿Cuánto te está dando la ley ahora mismo? ¿Cuánto te llega por la ley? Aproximadamente 52 millones. 52 millones. 52 millones. Muy poco para un municipio. Y estamos hablando de que según, por ejemplo, según el censo del 2010, nosotros somos aproximadamente 700 mil habitantes. O sea, del 2010. Y estamos en el 2017. Este censo nunca se ha aplicado. Ahí es donde vamos y estamos en el 2017. ¿Cuántos municipios somos nosotros ahora realmente? Yo diría que si en el 2010 éramos aproximadamente 700, entonces siete años después tenemos que ser aproximadamente un millón. Sí, porque ese municipio ha crecido mucho. Pero claro. La mayoría de las construcciones de residenciales se están haciendo. Ese es otro problema, pero la mayoría de las construcciones se están haciendo por fideicomiso. Entonces, los ayuntamientos a través del fideicomiso no reciben nada. Sí, eso es otro. Porque son impuestos. Yo pienso que la ley ahí... Son impuestos es sendo de manera inmediata. Yo pienso que la ley ahí como que nos juzgó una tratada. Porque no tomó en cuenta la parte municipal. Como también lamentablemente, y lo he criticado a mi amigo Reinaldo Paredes, que mutilaron un poco la ley del Intran. ¿Por qué? Porque había ahí un 25% para los ayuntamientos. Y eso lo aprobó la Cámara de Diputados con ese 25%. Sin embargo, se le dé ese 25% más otro 25% más otro 25%, así un 75% al sistema carcelario. Entonces, yo pienso que ahí se le juzgó una tratada a los ayuntamientos, a la municipalidad. Y el político que no entiende que sin municipalidad fuerte no hay desarrollo, no está en esto. Es así. Ahora mismo los gobiernos municipales son los que están prácticamente asumiendo la responsabilidad del día a día dentro de los diferentes municipios. Esa es la piedra angular del desarrollo. Son los ayuntamientos. Es tanto así que tú sabes que me gusta hablar del tema del asfalto. Porque, por ejemplo, cualquiera dice, ah, pero a René el gobierno lo está apoyando, le está dando mucho asfalto. Sí, pero es que ese era un programa que yo lo encontré desde 2013. Lo que sucede es que las autoridades anteriores no hacían la inversión que el ayuntamiento ahora sí está haciendo. Sí, la contraparte. O sea, la contraparte. ¿Cuál es la contraparte? Entonces, hacer aceras, hacer contene, por ejemplo, luego de todo esto entonces, se imprima. Llegan entonces los inspectores de obras públicas. Y después que verifican entonces que todo está con, o sea, adecuadamente como ellos lo exigen. Para ellos tirar la cara. Entonces ellos te la envían, pero también el ayuntamiento paga la colocación. Sí, sí, la colocación. Ahora, te voy a confesar algo. Es bien, porque tú le cambias la calidad de vida a la gente. Pero claro. Estamos hablando que en este año nosotros hemos recibido aproximadamente unos 1.200 camiones de asfalto ya colocados en el municipio de Santo Domingo Norte. O sea, cosas que nunca, absolutamente nunca se había podido hacer. Pero no se había podido hacer, no porque no contaban con el apoyo del gobierno, sino porque no hacían las inversiones que en términos reales había que hacer para que este asfalto, esta ayuda a través del Ministerio de Obras Públicas, pues pudiera llegar. Pero tú sabes lo que significa que tú coges una calle y la cambies de tierra a asfalto. Oye, la gente se siente feliz. Oye, hay personas que sufren de asma. Porque cuando cruza un vehículo, el polvillo se... Revalora su casa. No, claro, automáticamente las casas que valían 100 mil ahora mismo valen 150 y 200. Sí, sí, tiene un agregado. Y otra cosa, dependiendo de dónde vives, comienzas a visitarte tus amigos. Sí. No, yo no voy donde René, porque es que René vive en una jurunela por ahí. No, eso es un agregado positivo. Yo estoy de acuerdo, por eso yo pienso que es un buen programa que tiene... Para este año que viene... Obras Públicas, y lo bueno es que Obras Públicas, hasta donde yo tengo conocimiento, no lo ha politizado. No, no, no. Así, va a todos los ayuntamientos. Y qué bien, porque eso es lo que queremos. Y hay que destacar, hablando de la politización, que eso que usted dice es así, porque lo que usted tiene es que cumplir con lo que ellos te exigen. O sea, tú quieres asfalto, sí, imprímame, prepárame y yo te doy. Claro, porque ellos no te van a hacer la calle completa. Eso sí. Algo tienen que poner en el principio. Y para este año nosotros, inclusive, en nuestro Consejo de Regidores, que ya hemos estado en conversación, nos va a aprobar nueva vez el presupuesto en el sentido de hacer la mayor cantidad de obras que tengan que ver con aceras, con tenes, imprimación y final colocación de asfalto en el municipio de Santo Domingo Norte. ¿Cómo se lleva el Consejo y la administración? Excelente. Porque yo a veces... 17 de 17 y tengo un año. A veces yo no entiendo algunos alcaldes que como que buscan la forma de pelearse con los consejos y los consejos son un bien de amigos, un aliado. En el caso nuestro es inverso. Allí hay 17 concejales y nosotros contamos hoy por hoy, gracias a Dios, con el apoyo de los 17 concejales. Nosotros no nos llevamos mal ni politizamos. Una cosa importante es que allí nosotros no politizamos, sobre todo cuando vamos a legislar a favor de la municipalidad. Claro, llegará el momento donde ya salgan a la calle los diferentes cantidades. Así mismo es. Pero mientras tanto hay que trabajar a favor. Hay que darle al municipio lo que los municipios están esperando. Por eso en una ocasión, y esto ya es un anécdot, en una ocasión a mí me llamaron porque yo estaba apoyando las funerarias que Roberto estaba construyendo. Y yo como vocero del partido, ¿cómo yo voy a criticar eso? Porque si eso va en beneficio de todo el que vive por ahí, que tiene la posibilidad de llevar sus familiares a un sitio decente, que no sea al aire libre. Tenemos que aprender a hacer ya, desde ya, una oposición constructiva. Claro, yo estoy... Constructiva. O sea, si el ayuntamiento, por ejemplo, X, no el que está hoy Santo Domingo Norte Reneno, si el ayuntamiento X lo está haciendo bien, ¿por qué los concejales no lo pueden apoyar? Claro que sí, por eso... Pero viene también, ¿por qué el ejecutivo del ayuntamiento no apoya a los concejales? Esto es mutuo. Claro que sí, es un matrimonio. Eso es así. Es un pájaro que tiene dos alas, una administrativa y una legislativa. Así mismo es. Pero también, una de mis quejas también, que yo siempre le digo a la oposición, es que todo no es malo, igual que todo no es bueno. Entonces, para la oposición, todo lo que hace el gobierno es malo y no es así. Y por eso, tenemos una oposición bastante débil. René, nos queda un momento, despide el programa con una exhortación a los municipios de Santo Domingo Norte. Bueno, a los municipios del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, con relación al tema del vertedero, que gracias a Dios estamos saliendo a camino. Vamos a colaborar desde el punto de vista de que tengamos un poquito de conciencia. Esta tarde, esta mañana, conversaba con una persona y me decía, no, porque es un asunto de educación el tema de la basura. Y yo digo, no, yo creo que es un asunto de conciencia. De que cuando usted sale del país, usted se come un chicle y se va con el papelito hasta donde consigue un zafacón. Hágase de cuenta cuando usted se levanta, que usted está fuera del país y haga lo mismo. Bueno, René, gracias por aceptar nuestra invitación, por la participación. Yo espero que no sea la última. Que siga trayendo tu material, que este espacio te lo va a pasar. Y a los amables televidentes, que mañana a la una otra vez a la hora de consuelo. Muchas bendiciones para todos y mañana a la una en la hora de consuelo. Muchas gracias. 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 Gracias.